Desnudado el árbol, sus hojas desprendidas Será este el futuro Observo las hojas y en ellas me veo Hay un devenir constantemente intenso Una playa, una luz Un amor en suspensión Fuimos eso alguna vez Se abren los candados, paraíso incierto La locura incendia este invierno Las estrellas caen, cantan los poetas Las palabras son cadenas muertas Un reloj que fisuró, un amor en suspensión Fuimos eso alguna vez Percibo el realismo De una hoja que cae Del encuentro perdido Cuando No queda luz prendida A los tambores les suenan Que la gente de pie Que la gente de pie De una hoja que cae En el futuro Recibo el realismo de una hoja que cae del encuentro perdido Como cuando no queda luz prendida los tambores resuenan que la gente detiene Gracias por ver el video